¡Y que se escuche el Zafucay! ¡Bueno, ¿qué? Y así comenzamos, señoras y señores Esta nueva grabación para todos ustedes Y a aprenderse, a aprenderse más ¡A sumarse las perejitas! ¡Vamos, vamos! ¡Al estilo del ángel de las dos hileras! ¡Muere! Danza india de mi tierra Con rumor apaconales Son tus notas los paguales Retosando en un tapé Y sospeando de una vaina Sosteniendo a su querido Que cayera mal herido Por tu culpa, chamamé ¡Zafucay! ¡Y se viene el zapateón! ¡Junta y taco! ¡Junta y taco! ¡Junta y taco! ¡Más parejita! ¡Más parejita! ¡Vamos, vamos! ¡A ponerle toda esa buena onda! ¡Toda esa energía! ¡Cuéntame! ¡Ahí me va gustando! ¡Es tanconera buena! ¡Junta y taco! 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 Y vamos a comenzar a enganchar los temas Para que sigan bailando y bailando Y esto dice Comenzamos a cantar para todos ustedes Temas del recuerdo Esto es el Sargento Aranda Yo soy el Sargento Aranda Y déjense por advertido Si me resuvi de Sargento A veces por algo chamigo A mi me van a respetar Y déjense por advertido Que no me van a correr Con tiros ni griterios Al que grite lo llevo preso En el calabozo allí presente Le aplico con el colicho La sensación es de mi mente Lárgame pues che Sargento Yo no grite en locación Total de llévame preso No te repercute en tu imaginación Ya veo que son leído Hablame siempre así Mientras viva Don Aranda Nada te va a transcurrir Cualquier diferencia Cualquier diferencia chamigo Te la voy a circunstanciar No me digas Sargento Sapo Porque te voy a castigar Al que grite lo llevo preso En el calabozo allí presente Le aplico con el colicho La sensación es de mi mente Lárgame pues che Sargento Yo no grite en locación Total de llévame preso No te repercute en tu imaginación Eso Esto es el ángel de las dos hileras Señoras y señores Pero ya se están poniendo Lindo la cosa Aplauso, aplauso, aplauso Pero que lindo Que están bailando Ayer Felicitaciones a todos Y continuamos Pero antes Le quiero comentar Lo que me pasó Hace un ratito nomás Cuando estaba entrando En la puerta de la bailanta Me encontré con un gurisito Debe tener unos 4 5 añitos aproximadamente Donde me decía Ángel Llegaste Te estaba esperando Te quiero mucho Me gustan tus canciones Hay un tema que me gusta Si me lo podés dedicar Por favor Me decía Y lo miro a los ojos Y le digo Pero como no Dígame Dígame ¿Cuál es su tema Que a usted le gusta? Y me dice A mí me gusta Ese que vos decís Dame mi pilcha Y me voy Gentecito Entonces Por supuesto Se lo vamos a dedicar Con mucho gusto Para él Y para todos ustedes Pero le vamos a cambiar Un poquito A ver si me ayudan Amén